Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video del curso de RHEL 7. Bueno, continuamos con un video más, que en este caso vamos a ver lo que es el comando Z. En un video anterior ya no me dio tiempo a autocompletar esta parte, pero aquí vamos a ver algunos ejemplos. Z es una herramienta muy poderosa, pero vamos a ver lo más importante que puede hacer con él. Y también Z tiene la habilidad o tiene la función de recibir un STDIN, es decir, la entrada de otro comando, para poder hacer cambios dentro o funciones dentro de un archivo o de una cadena de texto. Bien, yo voy a estar trabajando con este archivo, se llama texto. Recuerden que yo siempre uso el, por el momento, el servidor que se llama cliente1.accionpool.com. Y pues bueno, como les comentaba, voy a usar este archivo que contiene lo siguiente. Ahora bien, voy a hacer algo tan sencillo, simplemente voy a indicar a Z, abro y cierro comillas simples, indico una S y voy a tratar de buscar salida, salidas, y la voy a reemplazar por la palabra exit. Lo que hago con la diagonal es indicarle esa vez que, búscamelo, todo aquello que signifique salidas, y posteriormente cámbialo por exit, y por último ponemos la diagonal, cerramos con bien simple, y en qué fichero lo va a hacer, pues en el fichero o archivo de texto regular, texto. Y aquí está, dirás, ¿hizo algún cambio en el archivo o no? Bueno, simplemente busqué y mediante el texto hizo un cambio nada más. ¿Y si hizo algún cambio? Pues no. El archivo de texto solo se mantiene con el mismo contenido anterior. Simplemente estoy haciendo una búsqueda y un reemplazo en la salida del STO, ¿sale? Que es la pantalla, ¿vale? Entonces, ahora bien, se me ocurre que deseo buscar lo mismo, pero ahora quiero que eso se guarde en el archivo. ¿Cómo lo harías? Pues prácticamente vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a indicarle con la menos i lo mismo, y al último lo que hacemos es que guarde en este archivo los cambios. ¿Vale? Lo ejecutamos nuevamente. Ahora sí, validamos otra vez el archivo de texto. Y ahora ya ha hecho algún cambio, es decir, donde decía salidas, ahora dice exit. ¿Qué más podemos hacer con la herramienta set? Pues también podemos eliminar una línea específica. Por ejemplo, voy... ¿Qué podemos más hacer con la herramienta set? Pues bueno, también podemos eliminar una línea en específica. Pues aquí voy a darle un cat y mediante el byte le paso el nl para que me cuenta las líneas. Y supongamos que yo quiero eliminar la línea, por ejemplo, 2. Previamente haré una copia de este archivo. Y ahora sí me ocurre que quiero eliminar esta línea 2. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente ejecuto el comando set menos i, para que lo haga persistente, menos e. Y ahora le indico 2d. ¿Y en qué archivo de texto? Pues en este archivo. Les estoy indicando que, pues, esto es para que me acepte más de una expresión, pero nada más estoy poniendo una en caso de que la requieras poner algo adicional. En este caso yo me voy a enfocar a eliminar la segunda línea que me ha enumerado aquí. Esta. Pulso Enter. Vuelvo a mostrar el archivo de texto enumerándolo. Y como puedes observar, ahora simplemente tengo dos líneas. Y me ha borrado esta línea de aquí. Es importante tener mucho cuidado, porque esto, pues, aquí lo estás haciendo de manera persistente y no hay como cambio. Siempre es bueno hacer un backup de los archivos de configuración o donde estás haciendo el cambio. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a buscar esta opción que es muy conocida. Permit. Dentro del archivo etc. SSH. SSH de config. Miren. Al parecer no está habilitada esta opción, pero voy a habilitarla. Indico la palabra tal cual. Permit. Y aquí está. Vamos a suponer que quiero reemplazar la palabra tal cual. Esta como se ve aquí. Y, pues, bueno, para que quede habilitada y desde cierre, desde cualquier nodo, pueda conectarse a través del SSH. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, hago primeramente una copia de ese archivo. Siempre acostumbran a hacer un backup antes de modificar. Y ahora sí. ¿Cómo lo hago? Pues, bueno, le indico set. Set menos I. Search. Permit. Recuerda que está con una almohadilla. Permit. Root. Lojin. Yes. Y recuerda siempre ponerle la G para que guarde los cambios. Pues, ¿en dónde? En el archivo. Ahora, volvemos a... Voy a hacer el filtro que hice hace un momento. Y ahora, por aquí. Aquí está, miren. ¿Vale? Entonces, como puedes observar, cambio lo que le estoy indicando dentro del archivo. Puedes ver en una salida anterior. No estaba, mira. Y acá abajo, pues, ya hemos hecho el cambio. Imagina que tienes 60 servidores y no tienes habilitado el permit. Root. Login. Pues, puedes hacer mediante una consulta masiva el cambio mediante esta herramienta. Pero siempre teniendo en cuenta, pues, en hacer una copia previamente para no llegarla a, pues, a convertir esto en un problema, ¿no? Ok. Como les comentaba, también la herramienta Z nos permite, puedes usar la herramienta ZTE-DIN. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mandar un mensaje que diga. Entonces, a mí se me ocurre pasarle la entrada de ZTE-DIN a Z. Es decir, esto es un mensaje que voy a mandar en pantalla. Pero, de esto que me manda en pantalla, yo quiero indicarle que, mediante la función ZTE, en vez de que diga, bienvenidos, diga, welcome, entonces lo harías de la siguiente manera. Colocas nuevamente, bienvenidos. Posteriormente, recuerda, la palabra por la que quieres reemplazar, ¿no? Y ahora, simplemente, cambias la palabra que, pues, quieres reemplazar, ¿no? Esto es mediante los, eh, mediante la entrada de ZTE-DIN. Es decir, esto se lo paso, esto de acá, mediante el comando ZTE, ¿vale? Bueno, ahora imagínate, que quieres, eh, con el archivo SSH, vamos a ver por acá. Ajá. El archivo SSH, eh, actualmente está de esta manera, ¿no? Ahora, en vez de escribir la, digamos, lo que quieres hacer aquí en este archivo, lo quieres mandar a autoarchivo. ¿Cómo lo harías? Pues, bueno, voy a suponer que quiero, nuevamente, comentar esta, esta línea. Claro, lo que voy a comentar no va a ser aquí, lo voy a mandar a otro nuevo archivo. Vamos a ver cómo se hace. Ejecuto el comando ZTE, abro y cierro, comía simple. Y es, y bueno, aquí, para no tardarme mucho, simplemente voy a regresar acá. Pero ahora, voy a hacer lo siguiente. Busco, eh, la palabra PermitRootLogin. Ahora recuerda que ya no empieza con una almohadilla. Y yo quiero que esto lo reemplace con una almohadilla, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Ahora, no quiero guardarlo, eh, pues, en este archivo de, del SSH, config. SSH, config, SSH, config, lo quiero mandar a, este. Voy a ponerle, output, bajo SSH. Solo por mostrar si no, ¿no? ¿Y en dónde va a leer? Pues, lo va a leer de aquí, de este archivo, ¿sale? Entonces, lo que hago es simplemente darle Enter. Y ahora, vuelvo a mostrar el mismo archivo. Y puedes observar, eh, por aquí, eh, ¿dónde está? O, creo que sí lo reemplazó. A ver. Cat, output. Aquí está lo que hice. Eh, pues, bueno, miren, eh, lo reemplazó, pero lo mandó, pues, a este archivo, ¿no? Pero, eh, ustedes pueden observar que se hizo el cambio aquí. Porque si yo entro al archivo. Yedem. Busco. Permit. Good. Dogeen. Observe que me lo ha comentado, ¿vale? Entonces, sí me lo está reemplazando, ¿vale? Pero, a su vez, pues, esto me lo está mandando a este archivo. ¿Sale? Y me indica la línea que he afectado, ¿sale? Entonces, igual para que lo tomen mucho en cuenta. Y, pues, cuando vayan a hacer algo, algún cambio, pues, ya vieron que, que prácticamente, pues, pues, sí lo está, lo está comentando, ¿no? De hecho, esto lo más probable lo hizo porque, a ver, déjenme hacer una prueba. Nuevamente. Ajá. Y voy a... Nuevamente mostrarlo. Aquí la tengo, nuevamente, ya descomentada. Ahora voy a hacer la prueba, pero sin la opción menos sí. ¿Vale? Esto. Entonces. Permite. Y la ejecuto sin la i. Vamos a ver qué hace. Y recuerda aquí. No solo. Oput. Dos. Punto. Txt. No. Se me ocurre. Veamos si lo ha creado. Cat. Oput. Y veamos ahora el archivo. Miren. Es lo que les decía. Que... Simplemente estoy tratando de buscar esto de aquí. Permit root login. Pero en vez de escribir directamente en el archivo. Esto lo escribo en este archivo. Así que con la menos doble U. Le indico. Donde voy a escribir. Y esto prácticamente no lo afecta. Simplemente aquí en este archivo hace la búsqueda. Y donde escribes aquí. Pues bueno chicos. La herramienta set. Es una herramienta muy grande. Muy... Robusta para hacer cambios. Incluso para... Este... Para hacer algunas funciones avanzadas. Pero pues... Lo básico pues sería esto. ¿Vale? Entonces si tienen alguna duda. No duden en escribirme aquí en el video. Y pues con gusto. Pues estaré aclarándoles sus... Sus dudas. Recuerden suscribirse. Compartan. Y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Saludos a todos.